This is a Ivan Basin Exclusive Ya, nego, malamundo, ya, ya, buscando ya Solo me miran mal si voy a por él, si voy a por él Solo me miran mal si voy a por él, si voy a por él Dinero 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 Si voy a por él Yo voy a por él, tú matas la piel que no puedes vender Si voy a por él, me gusta el dinero que le voy a hacer Lo mismo de cada mes, paga el alquiler Disfruta las cosas pequeñas, me dicen si tienes salud que os den Soy rico en amores y pobre en caché Lo tengo en la mano, se funden balas de papel Si buscas lo mismo, pues ven, gánate el pastel Solo me miras mal Si voy a por él Dinero para mi bolsillo necesito Pillo a dos, lo vendo a cuatro, te repito Fuck money, se va fácil y entra difícil Fuck money, sin work, no hay dosis Coge lo que quieras, tú véndole al doble, hierba, coca, cobre Proba al rico, no robes al pobre, invisible, guaya y nombre Veis la estrella que brilla, yuris cuando conocís al hombre ¿Qué hay detrás? Dame cash, ciego como flash Dame cash, más cash, dame más cash Dinero 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 Gracias.